Manol, curame las cicatrices, cállense, curame las cicatrices, Manol, curame las cicatrices Renata Cómo están los pequeños saltpatos, estamos organisations, no habéis visto Estados Unidos Y hoy el día de hoy, venimos a la marcha homosexual y todas las letras tenemos cuestiones Economía Esto es un poco de lo que van a ver aquí Una cima, o ya empecé Un stand innings 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Está grabando 1,2,3 1,2 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2 1,2 1,2 2,3 1,2 2,4 1,2 1,2 2,3 1,2 2,3 Soy un Freddy Boy Freddy Boy, pues ya vamos por allá O donde veníamos, nos hemos desviado del camino No, no me vas a grabar ¿Por qué no me va a responder? ¿Qué? Ya, a ver No voy a responder ahorita ¿Por qué hija estás devastada o qué pedo? A ver, ¿por qué tenemos que viajar en Extremo Tours? Ya toma la foto Ya, pues ya Esto pues, cabrones Pues venimos aquí En el autobús Y Y you know what I mean Pero nada más Espero que se escuche bien Porque Está muy lejos Y el truco Ah, pero bueno ¿Ya? ¿Cómo están hijos de su puta madre? Estamos en la vida en el mundo Y pues ya, ya, ya Visitamos al templo Caliente, cabrón Estoy fina porque de interrumpir mi toma A ver Tres, dos Pues vamos a observar Que hay naturaleza por aquí Naturaleza por allá Naturaleza arriba No, gracias Gracias por interrumpir mi toma Perfecta Tres, dos Dos Estos vatos vienen su mal, pero lamentan que estos vatos vos nosotros no van a poder Porque estos vatos te van a ir en casa, yo, ya sabes que yo Con estos mechismatos no te vengas a meter, porque saco Y no son su mal, no son su mal Cállense mal, no te hacen de vuelta con sus bolas Que se bañen la briga porque le huele la sola Me son muy peligros que conmigo a todos tus soles Si, en la guerra sea con mi lánche delante ¿Eh? ¿A mí? ¡No, ando tomando vídeo! ¿Ahora le mandes a Jovan? Si, si le quieren mandar otra duda a Jovan No, así bien No, no para ir sin encargarle ¡Ohhh! no, no para ir sin encargarle Los mejores tacos de aquí de Juárez. No, pero graban de mí. Estás grabando de cuando estás jugando. Sí. A ver, se va a poner a... ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Tú tan bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! Enciendió fuego ¡Gracias por ver el video!